¡Hola! ¿Cómo están mis queridas chau chitas? Espero que muy bien, espero que perfecto. Yo estoy espectacular. ¿Saben por qué? Porque fui a la peluquera. Y viste como que volvés renovada, volvés como nueva. Como también cuando te tatuás. A mí me pasa como que me tatúo o me corto el pelo y es como que estoy ya renovada, ¿entendés? Por un tiempo me siento nueva. Solo por un tiempo. Miren lo que estoy comiendo. Es un higo y me encantan los higos. Lo amo con todo mi ser y con todo mi corazón. ¡Oh my God! No son muy lindos a la vista, es como gusanos parece que tienen, ¿entendés? Pero son riquísimos. ¿Para qué me lo coma todo? ¿Qué? Bueno, hoy vine a hablarles de que... Yo en un video pasado hablé de que me había audicionado para la voz y que no sé qué. La cosa es que... No quedé. No, la verdad no me pone triste. O sea, obviamente hubiese estado re bueno quedar, pero no me pone triste no haber quedado. Y no me estoy haciendo la superada, la verdad. No me estoy haciendo ninguna superada. Porque yo lo dije en ese video que no estaba para nada en mis planes audicionar para la voz. O sea, no era algo. Obviamente me hubiese puesto triste si hubiese sido algo que vengo esperando hace mucho y que yo... Vengo idealizando. No, para nada. Es más, yo... Yo me esperaba no quedar porque... Porque es la primera vez que audicionaba en algo. Yo ni sabía cómo era, me moría de los nervios. Había un montón de gente recopada. Pero bueno, la cosa es que no quedé. O sea, no me llamaron directamente, no es que me dijeron no quedas. Es de noche, por eso se ve así raro. No me olvidé decir esto y nada que ver. Muchísimas gracias a la gente que me mandó buenas energías. Que me decía que vas a quedar. Posta que muchas gracias. Re tiernos todos. Hasta les hablaban. Había gente que les hablaba a la voz para que les decía que quede Vicky Mazuel y que no sé qué. Posta que muchas gracias. Lo dije re rápido, ¿no? Capaz que se pensaban que iba a ser un suspenso, ¿no? No, yo lo dije. Yo lo dije. Yo dije, ¿ustedes vinieron para esto? Se los estoy deshiciendo. Pero igualmente, tengo una idea para este video. Yo dije, bueno, como voy a contarles que no quedé en la audición. Voy a ver audiciones muy raras. No sé si muy feas. Porque, bueno, no sé bien lo que estoy por ver. Pero yo, por lo menos lo primero que vi, no era agradable de oír. Son audiciones para Yo me llamo de Colombia de 2019. No tengo idea de ese programa, pero por lo que vi, que me vi poquito el video, son personas que para esa persona se creen parecidas a un famoso, ¿entendés? Que canta, ¿no? Por ejemplo, yo me creo parecida a Dua Lipa. Entonces canto una canción de Dua Lipa porque flasheo que me parezco a Dua Lipa, ¿entendés? Y bueno, es gracioso porque algunos la flashean. O lo mirás y decís, what the fuck. Vamos a verlo. Miren este. Daddy Yankee, ¿ok? Primero que es una chabona. Bueno, no sé bien las reglas de este show, ¿no? Pero es una mina. No sé, no sé. Que lo escuchen esto. No, está a destiempo encima. Ok, Shakira. Wow, estoy preparadísima, estoy preparadísima. Ah, es un chon, claro. Yo me llamo Shakira. Claro, no, no importa que sea hombre o mujer, ok, ok. No, no puede ser, no puede ser. Esto lo hacen a ti, no puede ser. No, hay tanta gente que canta muy bien en el mundo y ponen a estos juleados, no. Es obvio que es para, es obvio que es para que la gente se ría de ellos. Son, son una mierda, son una mierda. Ricardo Arjona. Yo me llamo un de cartón. Ok, Ricardo Arjona, sí. La Arjona, pero está bronceado. Bastante bronceado. Así. Vamos a ver si supera a la otra Arjona que era idéntico. Era el doble. Bueno, mucho mejor que los otros. ¿Qué querés que te diga? Es el que más les gana a los otros. Daddy Yankee, de nuevo. Ok, ok, ok. Increíble, increíble. Yo me llamo Amal Doble A. Nunca salido con un extraño. Pero esta muchita revelada. Mierda, no joda. Llevan a joda, le dicen. ¡Qué forra! ¿Qué te pasó, amigo? El look puede ser, pero él no canta tan mal. ¿Cómo te practicas? Hace dos años y medio. ¿Qué estás practicando? Anuel. Anuel, ah, ah. Anuel, ah, ah. No, son re forros. Tipo, a mí me haría cosas decirle, hace dos años estás practicando. Anuel, ah, ah. Beyoncé, Beyoncé, Beyoncé. Dale, 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 dale. Confío en vos. Yo me llamo Beyoncé. No, me encanta que el metido baile y todo. ¿Desde cuándo crees que te pareces a Beyoncé? Pues yo con los audífonos canto igualito a Beyoncé. Yo me llamo Alejandra Guzmán. No sé quién es Alejandra Guzmán, pero vamos a descubrirlo. Amanecer con él. No es que esté mal. Está muy mal. Bueno, me pintó ver unos videos en TikTok que me han mandado y otros que les he puesto me gusta yo y que les quiero mostrar. Por ejemplo, este que les estoy por mostrar. Primero vayan a hacerme a TikTok ya mismo porque me estoy poniendo las pilas de nuevo. Estoy subiendo videos casi todos los días. Vayan. Y vayan a hacerme a Instagram, loco. Dale, nene, apurate. No, este video de Harry Styles tiene mi corazón ese hombre. Mire, es que me parece totalmente increíble este video. Es de otro mundo. Lo he visto como 1500 veces. No, 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 de nuevo. Satisfacción pura de ese video. Si va la calidad. De nuevo. Lo voy a tener que ver de nuevo. Me encanta. Lo amo. No, este es buenísimo. Este lo veía a principio del año de 2021. Y es muy gracioso. Mírenlo. Es que estaba viendo mis favoritos. No, mis guardados, digo. Bueno, este me lo han mandado y yo no lo he visto. No sé si lo quiero volver a ver. Miren este, what the fuck. Es buenísimo, es buenísimo. Se mira. Sí. Soy un cupcake de frambuesa. ¿Por qué era un cupcake de frambuesa? Yo también quiero ser un cupcake de frambuesa. Me encantaría. Te banco. Te banco cupcake de frambuesa. Bueno, no, no. Se hizo de noche. Sí. Quiero volver a streamear, así que vayan a seguirme a mi Twitch ya mismo. Síganme también en Instagram y en TikTok. Ok, vamos a ver unas audiciones más. Quiero, necesito. Lo de bailar, no me debes mucho lo suyo. No, no, basta, basta, basta. ¿Me pondrán copyright por esto? Pero que no, más les vale. Ok, vamos a ver más audiciones, porque esto no termina acá. Estoy preparada. Yo soy la yemaya. Dios está del agua y Dios está de la mar. También soy, pues, Atenea. Soy Venus. La yemaya. Me encanta. Se le perdía a la chabona en el medio de la actuación. Mi niña, mi hija, está ahí detrás y está malita. Para la música, para la música. ¿Qué acaba de pasar, entendés? No entiendo si estaba actuando o si en serio se la había perdido a la hija o lo que sea. Si te ponen la canción, volverás a buscar a la niña. Kari, pues ya que me he relajado un poquito, porque yo pensaba, la niña se me ha perdido, la niña se me ha perdido. Digo, igual la tiene... ¿Cuántos? No, Facebook y WhatsApp. Qué feo. Yo la verdad no sé si me bancaría eso. Tipo, estar cantando ahí que me hagan... La gente sigue cantando, o sea, como estos, ¿entendés? O sea, siguen cantando, ¿entendés? Tienes que bancártela y darlo todo igual. Porque encima te están viendo miles de personas. No me la bancaría, no, no es lo mío. Ya da mucho nervio cantar delante de tantas personas. Imaginate que te estén juzgando y apretando. Qué feo, boludo, qué feo. Ah, canten conmigo, creo que les dijo. Algo raro tiene que tener esto. ¿Por qué tiene como una manguera acá? No lo entiendo. Está cantando gasolina en una forma tipo, oh, no, me muero, me muero. Lo tengo que atrasar a eso, por favor. Ah, me muero. Yo le pongo el coso de oro. Un 10. Qué gracioso. Encima la contó re bien, tipo, no desafinó. Qué crack. Bueno, hasta acá llegó el videuco. Si te gustó, ponle me gusta. Bueno, de nuevo, muchas gracias a la gente que me mandó buenas energías y todo para quedar. Pero bueno, ya fue. Bueno, si te gustó, te voy a ponerle me gusta, anda a seguirme en mis redes sociales ya mismo. Suscribite. Compartilo, porfa, con tus amigos me reayuda. Nos vemos en el próximo video, mi querida Chochita. Chau. Ay, qué locura que tengo, el vino me pegó.